No sé, no se enverguen porque van a pasar de un coraje en coraje, hace dos días estábamos todos envergados por los Slam, ahora están envergados por este desmadre, ¿qué va a ser la siguiente semana? Es lo que siempre he dicho amigos, internet, y esto uno lo aprende a base de putazos y a base de llevar mucho tiempo en internet, pero internet debería ser para que nos pongamos a divertirnos, a entretenernos. Si internet te estresa más de lo que a lo mejor ya te estresa tu vida personal, tu trabajo, tu escuela, tus amigos, tu pareja, tu familia, ¿qué haces acá? No te metas más estrés al cuerpo, ¿a qué? ¿A qué peleas por un montón de millonarios que están bien igual, que aparecer o no aparecer en un video también no les va a afectar? Es que eso sí es simple Es así El problema es de los fandoms Que por cierto, me di cuenta de un detalle muy cagado ¿Se acuerdan en la escena de los fandoms que había un vato con la camiseta del aniquilador? Sí, del guaniquilador En la escena en la que todos los fandoms están peleando, el vato de la camiseta del guaniquilador se está dando putazo solo O sea, el vato está peleando solo, literalmente soy yo Literalmente Luego véanlo, ¿eh? Repásenlo ahí por detrás, creo que aparece atrás de Gemita al vato, a la izquierda Lo vi en TikTok, la verdad Lo vi en TikTok, entonces no, de hecho, no lo reconocían como el vato de la camiseta mía, sino el vato de naranja Pero a ver, en el que tira los fandoms, también eso es cierto Muy tonto ponerse a pelear en Twitter Se toman las críticas Se lidian con ellas En un proyecto que se supone que debe representar una comunidad No está bien que Alex se ponga a pelear también en Twitter Eso sí es un fallo garrafal Y mucho menos ponerse a pelear con un creador de contenido Ahí sí es una mamada Eso sí es un fallo grandísimo Eso sí es un fallo grandísimo